¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. En este caso, una clase un poquito complicada, es una clase de universidad. No suelo hacer videos para la gente que está en la universidad, pero bueno, me lo pidió uno de nuestros únicos y bueno, me lo pidió muy muy por favor y se lo voy a hacer. Es un polinomio, en este caso hay que aproximar la función elevado a 5x por el polinomio de Maclaurin. El problema de Maclaurin, la aproximación por Maclaurin, es esta, ¿de acuerdo? Y ahora la voy aplicando poquito a poquito, pero es sencillita. Hay que saber derivar muy bien y sustituir simplemente. Entonces, no es muy difícil, pero tenemos que calcular lo que vale f de a, en este caso la a vale 0, es decir, hay que calcular nuestra f de x, será f de 0 más, donde veáis una a tendréis que poner un 0, f de 0, x menos 0, la segunda derivada en el 0, x menos 0, y así hasta el infinito y más allá, como diría Boole y Gier, la derivada en éxima en el 0, x menos 0, y en f factorial. ¿Qué hay que hallar? f de 0, f prima de 0, f segunda de 0, entonces para poder hacerlo, evidentemente hay que derivar. f prima, bueno hay que hallar, f de x es esto, f de 0 es muy fácil. Si hay que sustituir en la x un 0, 5 por 0, 0, e elevado a 0, 1. Habrá que derivar, ahora veremos cómo, habrá que hacer la segunda derivada y habrá que ver si podemos averiguar, extrapolando, cuál es la derivada en éximo. Derivada de e elevado a 5x, pongo teoría ¿vale? La derivada, si yo tengo una función que es elevado a una función, elevado a algo, la derivada es elevado a la función por la derivada de la función. Si yo tengo elevado a 5x, la derivada será lo mismo, otra vez, elevado a 5x por la derivada de la función, que es 5x. ¿Cuál es la derivada de 5x? 5, esto es regla de la cadena ¿vale chicos? Como estáis en la universidad se supone que esto lo sabéis hacer bien. Entonces, la derivada sería 5 por e elevado a 5x. ¿Cuál será la derivada en el 0? Sustituir en la derivada en la x un 0, 5 por 0, 0, e elevado a 0, 1, 1 por 5, 5 ¿de acuerdo? Vamos con la segunda derivada, habrá que derivar eso de ahí. La derivada de esto se puede hacer, voy a hacerlo de la forma larga aunque no deberíais hacerla así ¿vale? Es la derivada de las multiplicaciones. Derivada del primero, 0, porque la derivada de los números es 0. Por el segundo sin derivar, 0 por algo 0, más el primero sin derivar, 5, por la derivada de la derivada de la derivada de 5x, que vuelve a ser 5 por elevado a 5x. En resumen, 5 por 5 es 5 al cuadrado. Y me queda que la segunda derivada es 5 al cuadrado por elevado a 5x. Ahora veréis porque he puesto ese cuadrado ¿vale? ¿Cuál será la segunda derivada en el 0? Pues sustituir en la x un 0, 5 por 0, 0, elevado a 0, 1. La segunda derivada en el 0, 5 al cuadrado. Y así iríamos sucesivamente. Si os fijáis, en la primera derivada aparece 5 elevado a 1. En la segunda derivada aparece 5 elevado a 2. En la tercera os juro que aparecerá 5 elevado a 3. De manera que la derivada enésima, cuando derive n veces, será 5 elevado a n por elevado a 5x, que siempre es lo mismo. ¿Cuál será la derivada enésima? 5 por 0 en el 0. 5 por 0 es 0, elevado a 0 es 1, 5 elevado a n. La primera derivada en el 0 es 5 elevado a 1, la segunda en el 0 es 5 elevado a 2, la derivada enésima en el 0 es 5 elevado a n. Una vez que tengo esto, hallar el polinomio es muy fácil. Como veis hay que saber derivar muy bien y tratar de hallar siempre esta, que es la más complicada. Polinomio por Maclaurin, aproximación, sería f de 0, 1, más la derivada en el 0 primera, que es 5, por x-0, que es x, partido entre 1 factorial. Lo voy a dejar así para que lo veáis. ¿Vale? 1 factorial es 1 y ya está. Segunda derivada en el 0, 5 al cuadrado, por x-0 al cuadrado, x al cuadrado, partido entre 2 factorial. Y así iríamos hasta el final y nos quedaría derivada en el 0, 5 elevado a n, por x-0 elevado a n, que es x elevado a n, partido entre n factorial. Este sería el polinomio, la aproximación por Maclaurin de esa función en a igual a 0. Y esto se puede dejar así, pero a los profes les encanta que tratéis de encontrar una relación entre ellos. Y esto sería la suma de infinitos términos, sería el sumatorio, desde que la n vale 0, porque esto es 0, 1, 2, 3, así hasta n. ¿Vale? Desde n igual a 0 hasta el infinito, ¿vale? Y hay que ver que se podría poner aquí para que se cumpla para todos los términos. Fijaros que para el primero es 5 elevado a 1, x elevado a 1, 1 factorial. Para el segundo, bueno, este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2. Para el 0 ahora veréis lo que se cumple, ¿eh? Con el 1 sería 5 elevado a 1, x elevado a 1, 1 factorial. Con el 2 sería 5 elevado a 2, x elevado a 2, 2 factorial. Para un término n, sería 5 elevado a n, x elevado a n, n factorial, y aquí se pone exactamente eso. ¿Vale? Y diréis, vale, con el 1 se cumple, con el 2 también, con el 3, el 4 y todos los demás también. ¿Y aquí también se cumple? Sí, porque con el 0, si hacéis 5 elevado a 0 por x elevado a 0 y lo dividís entre 0 factorial, nos queda 5 elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Cuidado con eso, ¿eh? x elevado a 0 es 1. Y cuidado con eso también, 0 factorial es 1. No me preguntéis por qué, 0 factorial es 1, ¿vale? Entonces, 1 por 1 entre 1, 1. Entonces, ¿este también correspondería a esta formulita? Sí. Cuando la n es 0, nos quedaría 1, que es eso ahí, ¿vale? Entonces, esta sería la solución guay, la genial, utilizando la aproximación de McLeod. ¿De acuerdo? Fácil. Es cuestión de que practiquéis y de que sepáis derivar muy bien. Practicar y practicar y practicar y aprobaréis. Incluso en la universidad, ¿vale? Hasta luego. Chao.